¿Viste que demandaron a Palworld? Al final, Nintendo acaba de demandar al Pokémon Killer. No se podía saber, no se podía saber. Y cuando yo decía que eso era plagio, aún alguno se me revelaba y me decía, ¿qué dices? En plan, porque mira que tú puedes hacer cosas inspiradas en Pokémon, hay 50.000 juegos inspirados en Pokémon, pero los putos diseños del Palworld eran fusiones descaradísimas. Y había algún hater de Pokémon así que me decía, dejo de defender a la empresa millonaria. Bueno, tío, no es defender a la empresa millonaria, los de Palworld han plagiado diseños. Ya es solo con esta imagen, Meganium, Lucario, que el Lucario, bueno, venga, te lo paso. Cobalion, Zoroark, Mewtwo, Y, Lapras, Wooloo, el pingüino este, te lo puedo pasar, no es tan parecido a Piplop. Vale, la gallina. Una gallina no me recuerda a ningún Pokémon, es una gallina, ya está. El pájaro este, venga, te lo paso. Mira, el bicho este, te podrías decir un Pikachu, no sé qué, venga, te lo paso también. Pero el Meganium es igual. El Rowlet, uh, sí se parece a Rowlet un poco, por los ojos. Sí se parece a Rowlet. Entonces, una cosa es inspirarse, pero los de Palworld estaban pillando los diseños de Pokémon tal cual y los editaban un mínimo. O sea, eso era obvio, que en algún momento iba a haber problemas. Le jugaron al Bergas. Mira, este no es un Pokémon, pero es literalmente tu toro. El Luzray, lo del... Esto es, esto es un sinvergüenza. Y había gente que decía, Nintendo no inventó los leones. Nintendo no inventó... Que yo sepa, Nintendo no tiene los derechos de los leones. ¿Cómo que no? No sé, había como unos defensores de Palworld ahí bien salvajes, tío. Que al final... Yo nunca lo llegué a probar y no niego que pueda ser divertido, que el gameplay tenga sus cositas. Pero aquí había... Este... Podríamos pasarlo. Recuerda mucho a Agron. Es verdad que está bastante modificado, pero... Pero sí. La cara de Giratina. Venga, este podríamos pasarlo. Venga. Una fusión de Toxtree City con Garchomp. Silvaly. Es... Es Silvaly tal cual. Shining. Bryxen. Escuché que este lo quitaron del juego. Este es de los más descarados. Mira que en los otros aún puedes decir... Hombre, pues modificaron unos detalles. Lo del Lugray... Era para que Nintendo los destruyese. Lick and Rock. Bueno, mira. Este... Te lo paso. No se parece tanto a Natu y a Shattu. Podría ser el mismo... Este creo que es un ejemplo del mismo concepto, pero con un diseño diferente. Yo creo... Este sale y yo a este no le veo ningún problema. Ni mismos colores. Tincatón. Bueno. El Suicuntío. No lo lo. Y mira que... Por ejemplo. Otro Pokémon. O sea, otra criatura con el mismo concepto y que no es para nada plagio. Es Uber Jackal. Mira, aquí tienes. Una criatura monstruosa basada en Anubis. Súper chingón de la saga Invisimals. Este no se parece en nada a Lucario. Lo del Lucario es como una skin de Pokémon Unite. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? Gierneas. Bueno, te lo podría pasar. Cobalion. Cobalion. Se les fue la puta cabeza. Corviknight es igual. Le cambiaron los colores. Este está bastante guapo. Este te lo medio salvaba. El mejor palmón y por muchísimo. Se cogieron a Salazel y lo hicieron más puta. Qué cosa increíble. Bullpix. Bueno. Este te lo salvo. O sea, zorrito de fuego. Genérico. Podría ser cualquier cosa. Braviary sí se parece mucho. Sextrica. Este es un Mismagius fusionado con Delfox. Pero ¿cuántos hubo? Dios mío. Ah, vale. Ya acabaron. Ya acabaron. Joder, qué va. ¿Ves? Piquín. Manta. ¿Ves? 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 ¿Cómo? ¿Una manta raya de agua? ¿Quién podría haber hecho unas connotaciones así sin copiar la Game Freak? ¿Unos defensores de Palwald? El pingüino este te lo salvo. La cara de Snorlax. Es la cara de Snorlax tal cual, tío. ¿Estás de broma? ¿No sabes cuántos personajes tienen esa cara? Hubo ahí una defensa de Palwald bien rara. Lo que me da risa de esto es que la gente estaba mame y mame con que este sería el Pokémon Killer. A Pokémon ya es imposible de matar. Ya está en otro nivel. Es una especie de entidad divina. Y mira que lo intentan y siempre llega algo. Ah, la novedad. Va a matar a Pokémon. Y Pokémon le suda la polla y sigue para adelante y sobrevive. La demanda es por las patentes, no por los diseños. ¿Las patentes de qué? Las patentes es la propiedad sobre, por ejemplo, diseños. Los diseños tienen patentes. ¿A qué me estás contando?